Bueno, muy bien, las 7 de la mañana, 41 minutos, economista, productor agropecuario, diputado nacional, por Avanza Libertad, José Luis Esperso y Félix Álvarez, buen día, ¿cómo te va José Luis? ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo va? Bien, bien, gracias por atendernos, ¿eh? Por favor. Bueno, eh, protesta del campo, ¿te vas a San Pedro, José Luis? Me voy a San Pedro, voy a participar en la Asamblea de Productores, voy a estar con ellos como productor que soy, así que sí, 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 bancando por completo los reclamos del agro. A diferencia de lo que dice el kirchnerismo, patria es levantarse a las 4 de la mañana, reñar una vaca, preparar los implementos agrícolas para cosechar, para sembrar, para hacer el mosquito, el cincel, lo sé, todo. Así que, rememorando aquella época, en San Pedro, de hecho, el 11 de marzo de 2008 comenzó toda la movida por la 125, así que fue un lindo momento para recordar aquel reclamo agropecuario de todo sentido, que hoy está vigente, porque tenemos las retenciones a niveles alucinantes, un campo arrasado de impuestos, el reclamo, va a haber reclamos concretos, yo hace rato que creo que... el complementario de inmobiliario es un verdadero disparate, el que puso solio, ¿recuerdan ustedes? La presión impositiva sobre el campo es alucinante. También voy a insistir en algo que el campo no lo tiene claro, pero es tan veneno, tan pus, como las retenciones que es este proyecto argentino de hace casi un siglo de sustitución de importaciones. Si le servimos el trono al sector que produce para competir con importaciones, obviamente le quitás el trono a los que producen para exportar eso, una u otra, no es las dos. Entonces, esto hay que tirar a la basura y realmente apostar a la exportación, dentro de la cual el agro, la agricultura y la ganadería es clave. Pero después tenemos otros sectores muy afectados por la sustitución de importaciones, como el petróleo, el hidrógeno verde, la energía solar, la explotación de minas, o sea, oro, zinc, litio, plata. Tenemos enterrado una riqueza infernal y por esta brutalidad de cosas de bruto, te diría, de baldosa cuadrada, como una baldosa de la sustitución de importaciones, lo estamos arruinando. Así que esas van a ser algunas de las cosas que voy a decir hoy. José Luis, ¿qué te pareció los primeros pasos de Batakis? Nada, nada mismo. La verdad que es, el guzmanismo es un guzmán, entiendo, ¿no? No veo por qué se fue Guzmán, si Batakis es lo que es, no hay ningún cambio respecto a lo anterior. Como no podía ser de otra manera, dado el avance que Cristina ha hecho sobre el Ministerio de Economía, no tengo duda, ¿no? Cristina, Alberto es malo, económicamente hablando, y Cristina es mucho peor, así que si Batakis tiene algún beneplácito, alguna aprobación de parte de Cristina, eso es peor que guzmán, o guzmanismo sin guzmán. Y esta idea del kirchnerismo, de la renta, del salario básico universal, ¿qué opinión interesa al respecto, José Luis? Un disparate total, un disparate. Primero que eso no es salario, lo que estás pensando. Yo conozco el proyecto de ley, eso no es salario, es una especie de IFE ampliado. Primero, no sigamos degradando la definición de trabajo, ya queda poca cultura del trabajo en Argentina, entre el empleo público y los planes, la cultura del trabajo lo han destruido, esto es el generado del kirchnerismo. Llamarle salario básico universal al proyecto de ley que se ha presentado es un delirio, es un IFE empleado. Y yo digo, en ese sentido, primero, no es salario, sino que es un subsidio, y segundo, lo que digo es, basta del subsidio, basta, se acabó, basta. Lo que hay que pensar es, no solo en no dar más subsidio, sino en cómo desmantelar los que ya diste y transformarlo en trabajo genuino, después que saques a los truchos, que es un robo. José Luis, mañana se conoce el índice de inflación, ¿no? Mañana se conoce el índice de inflación, estará entre 5 y 7, el de junio, y el de julio, creo que se va a conocer el 11 de agosto, te diría que puede ser de los peores índices de los últimos 20 años, te diría. No va a andar lejos de 10. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos llevan? Bueno, ahí yo voy a hacer un llamado a atención a los argentinos, ¿no? A todos, no solo a las dirigencias, sino a los que votan también. O sea, lo que se dice vulgarmente en el ya, ¿no? A mí no me gusta esa palabra, porque da la sensación de que los que nos dedicamos a la política es que estamos en otro plano, por eso no lo considero así. Pero algunos políticos utilizan esa... Se habla de derecha e izquierda, y a mí no me gusta, se habla del llano y de los políticos como si fueran dos categorías diferentes. Pero a la gente que está en el llano le digo que tiene que votar mucho mejor de lo que está votando, porque en democracia hemos generado las dos crisis más grandes de toda la historia, como fue la hiperinflación y como fue el 2001-2002. O sea, hagámonos cargo un poco de los monstruos que votamos nosotros también. Entonces, ¿a dónde nos llevan esta gente? Bueno, nos lleva a un lugar que los argentinos ya conocemos, a otra crisis. La crisis a la que vamos va a ser la octava crisis en 60 años, y la octava crisis no es cualquiera, es el octavo plan económico consecutivo que fracasa. A lo largo de los últimos 60 años hemos tenido ocho planes económicos y los ocho han fracasado. Fracasó el plan de Frondice, que terminó en los ajustes de Alemán y Al-Sugaray, fracasó después el plan de Inclasión Cero de Gelba, que terminó en el Rodriazo, fracasó el plan de Martínez Dios, fracasó el plan Austral, fracasó el plan de convertibilidad, fracasó el plan de los Kirchner, el de Macri y ahora el de Alberto. Ocho planes. O sea, este lugar al cual vamos no es desconocido para nosotros, va a haber que pertrecharse, ponerse el casco, ya esta crisis se trabó a Guzmán, se trabó a Ministro de Economía, y esto va a continuar porque no ha habido ninguna rectificación. Lo que sí digo también es que, afortunadamente, esta crisis, dentro de lo horrible que es una crisis, hay un medio vaso lleno que es que esta crisis está en manos de los responsables de las malas ideas. O sea, esta crisis lo agarra al kirchnerismo manejando el país. No le va a poder transportar o exportar la crisis a un nuevo gobierno. La crisis se la van a comer ellos. Y eso es un medio vaso lleno, porque va a quedar claro que el kirchnerismo es un fracaso frente a la sociedad, para que vote otra cosa. El segundo medio vaso que veo yo, lleno, es que esta vez las ideas liberales, en lugar de ser combatidas, como fueron combatidas hasta 2019, inclusive cuando se llamó a la presidenta y a la candidata a presidente, hicieron de todo, de todo, de todo. Primero para que no competía, después las campañas sucias, o peretas, de todo tipo. Hoy, los grandes candidatos a la presidencia, la RETA, Macri, Bull, se están conjugando nuestro verbo, el liberal, el sentido común. Los tres hablan de reforma previsional, de reforma laboral, de chistar el Estado, que son cosas que hemos conjugado nosotros los liberales, históricamente. Con lo cual, la buena noticia es que los liberales estamos contaminando el discurso de la oposición, con lo cual hay una chance mayor a que en el 2023, cuando votemos, dado que además la crisis ocurre de las manos de los que están equivocados, como el kirchnerismo, de la chance para girar hacia el lado adecuado, ¿no? Va a haber que manejarse con inteligencia. Nosotros ya estamos midiendo entre 11 y 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, con lo cual la oposición nos va a necesitar sí o sí a nosotros para ganar en la provincia y ganar a nivel nacional. Y eso es una buena noticia, porque lo que nosotros pensamos es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es copiar lo que hacen los países donde la gente vive bien, que es comerciar con el mundo, tirar a la basura la sustitución de importaciones, tener un Estado de un tamaño razonable, no este Estado que nos borra impuestos, y leyes laborales bien, bien amigables con el empleo, ¿ok? José Luis, la última. ¿Candidato a gobernador o candidato a presidente? Así que falta mucho hoy. No lo sé, no lo sé. Falta mucho. La verdad que nosotros en Avanza Libertad nos hemos tomado el trabajo, o yo me he tomado el trabajo muy serio de ser diputado. Estamos trabajando en proyectos de leyes, participando de comisiones, presentando proyectos de interpelación, pedidos de informes, acompañando a otros espacios con proyectos que nos parecen razonables. Estoy muy concentrado en la tarea legislativa, muy poco todavía en la electoral, como corresponde, hace ocho meses después de todo que votamos. Así que todavía no he tomado una decisión, sería competir por la presidencia y la gobernación de la provincia. En cualquier caso, la noticia que tengo que dar es que espero seguir trabajando muy fuerte en política, engordando y fortificando el músculo del espacio liberal en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% de la población, y además trabajando en algunas provincias grandes y algunas del norte, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Cava. Pero la provincia de Buenos Aires va a ser el centro de los próximos meses. Bueno, José Luis, te agradecemos mucho estos minutos para el FM Concepto. Ha sido un placer, muy buenos días. Un abrazo, gracias. El diputado José Luis Esper, que ahora mismo parte rumbo a San Pedro, en la protesta del campo.